qué onda amigos de youtube soy de slay presenta y continuamos con de last of us part one nos encontramos específicamente en el segundo episodio parte 2 pongan completamente en hd este vídeo para que vean las gráficas que se maneja estamos pasando la historia completa de the last of us ya casi llegamos con robert vayan dejando su like muchachos y suscribiéndose porque este de verdad es un juegazo y ahora en playstation 5 se ve hermoso aquí hay bastantes hay posibilidad de qué nos vean la primera vez que agarramos un pincho hay alta probabilidad de que nos vean la daga nos funciona mejor cuando nos agarra un clicker qué nos van a ver que nos van a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que nada, prácticamente a ninguno lo perdonas Prácticamente lo mejor es no perdonarle la vida a nadie aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos por él! ¡Suscríbete al canal! 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 Ok ¡Oh, Dios mío! ¡Nos te perdonamos! Mira, lo que sea que escuchas, no es verdad, ¿ok? Solo quiero decir... ¡The guns! ¿Quieres decirnos dónde están los guns? Sí, claro, pero... Es complicado Mira, solo escucha en esto ¡No puedo... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Stop! 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 Quit your squirming You were saying I sold them Excuse me I didn't have much of a choice, I owed someone You owed us I say you bet on the wrong horse I just need more time Give me a week You know, I might have done that if you hadn't tried to fucking kill me Come on, it won't like that Who has our guns? I can't Just give me a couple Who has our guns? It's the fireflies Oh, the fireflies What? Look They're basically all dead We can just Just go in there Finish them off We get the guns What do you say? Come on Fuck those fireflies Just go get them That is a stupid idea Hmm Well, now what? We go get our merchandise back How? I don't know We explain it to them Look, let's Let's go find a firefly We won't have to look very far Marlene There you go Queen firefly Why are you here? Business You weren't looking so hot Where's Robert? Hmm I needed him alive The guns he gave you They weren't his to sell I want them back Doesn't work like that, Tess The hell it doesn't I paid for those guns You want them back? You're gonna have to earn them How many cards Are we talking about? I don't give a damn About ration cards I need something Smuggled out of the city You do that I'll give you your guns back And then some How do we know You got them? Well, I hear The military's been Wiping you guys out You're right about that I'll show you the weapons I got to move What's going to be? I want to see those guns Follow me We got to get out of here Now Y así es como Conocemos a Marlene Muchachos De las luciérnagas Que obviamente Los documentos También si fuimos Explorando Ya nos habían dado Una pequeña introducción De quién es C'mon C'mon Se ve muy bien el juego aquí, ¿eh? Están atacando a las luciérnagas y por eso venía con Robert. Para pedirle ayuda. Usa las piezas que encuentras para mejorar tus armas en una mesa de trabajo. Seguimos, a pesar de todo, con una especie de mini tutorial todavía. Voy a vivir. Hold up, soldados. That's the way out, the door under the bridge. No soy un gran fan de estas artes. Pueden descargar por ellos, incluso si no es tu estilo. Vamos a ver cómo va. Vamos a ir. Me encanta también que aquí en The Last of Us siempre te da la opción de pasar sigiloso. Lo puedes hacer. O bien, si se descontrola, tienes armas con las cuales defenderte. Obviamente pasando sigiloso ahorras mucha munición, lo cual te va a ayudar después. Pero si no, también se puede. Ya me vi, luego, luego. Sigue vivo el de aquí, ¿no? Y aquí tienes que ser muy preciso con los disparos. Eso también me gusta bastante. No, 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 no. No, 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 no. Va a haber toque de queda ahí. Así que cualquier persona que esté afuera luego luego lo van a procesar. Ellie por primera vez. ¿Verdad? 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 Oh, no creo que sea la parte temor del obrigado. ¿Cómo se conoce ellos? Estaba cerca con su hermano Tommy. Dijo que si hubiera en una jama, podría confiar en él. ¿Era antes o después de que ha dejado tu grupo de militares? Él dejó también. Él era un buen hombre. Si pudiera solo llevarla a la Tunnel del Norte y esperar por mí ahí. Dios mío. Es solo cargo, Joel. No más hablando. Él va a estar bien. Ahora, vá con él. No te demuestras mucho. Y tú, estén cerca. Vamos. Así que, esta es la introducción de él y simplemente la teníamos que llevar al Capitolio con las luciérnagas. A cambio de las armas. El doble de armas de las que originalmente Robert les había dado a las luciérnagas aquí con Marlene. Hay toque de queda. Así que, no nos podemos tardar y si nos ven, nos van a interrogar inmediatamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Activity, immediately. ¿Dónde vamos? Ahí. Eso nos va a llegar a la Tunnel del Norte. ¿Cómo se debe llegar a eso? Just dame un minuto. Con el bote de basura subimos facilito, sencillito. Este tipo de puzzles así muy sencillos, la verdad es que me gustan. Simplemente te hacen explorar el mapa. ¿Ven el diseño que tiene Ellie? Claramente una Ellie... más pequeña. El primer diseño de Ellie oficial. Tunnel, ¿tienes usarlo para smuggle las cosas? Sí. ¿Como las cosas legales? A veces. ¿Tienes un niño antes? No, eso es una primera. ¿Qué pasa con ti y Marlene, en general? No sé. Ella es mi amiga, supongo. Tu amiga, ¿eh? Estas amigos con el líder de las flores. ¿Qué, como 12? Ella conocía mi mamá. Y ella ha estado mirando a mí. Y yo estoy 14, no es que eso tiene nada que ver con nada. ¿Dónde están tus padres? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? Hace mucho tiempo. Entonces, en vez de solo estar en la escuela, decidiste correr y disfrutar de las flores, ¿no es eso? Mira, no se supone decirte por qué estás smuggling a mí, si eso es lo que estás haciendo. No sabes lo mejor de mi trabajo. No tengo que saber por qué. Para ser honesto, te doy dos mierdas de lo que estás haciendo. Bueno, genial. Como al inicio casi no se te acerca tanto, Ellie, ¿eh? Va muy desconfiada y los dos obviamente van desconfiados de alguna manera. ¿Qué estás haciendo? Mocionando tiempo. ¿Qué me supongo que hacer? Estoy seguro de que lo descubrirás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Carga de contrabando, es una muy especial. No, 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 no. No, no, no. Ellie, once we get out there, I need you to follow our lead and stay close. Yeah, of course. Now, hold up. There's a patrol up ahead. All right, we're good. Come on up. Come on, kid. Vean cómo se ve esta parte, ¿eh? El detalle del agua, la lluvia, incluso el cielo, cómo se ve, está hermoso. I'm actually outside. Up this way. Don't do anything stupid. Move. Turn around, on your knees. You scan him, I'll call it in. All right. Put your hands on your head. This is Ramirez at Sector 12, requesting pickup for three stragglers. Understood. Look the other way. We can make this worth your while. Shut up. I'm tired of the shit. Mm-hmm. What's the ETA? A couple minutes. Sorry. Ah! Oh! 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 I thought we were just going to hold them up or something. Oh, shit. Estoy infectada. Look. Well, eso es que no quería. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Marlene set us up? Why the hell are we smuggling an infected girl? I'm not infected. No? Was this lying? I can explain. You better explain fast. Look at this. I don't care how you got infected. It's three weeks old. No, everyone turns within two days. So you stop bullshitting. It's three weeks. I swear. Why would she set you up? I ain't buying it. I ain't buying it. Oh, shit. It is. Run. Run! Go! Go! Move! I got two dead uniforms, sir. Follow me. I got two dead uniforms, sir. All right, Ellie. When I give you the signal, we run. Signal. Run. Got it. Now, run. Come on. You're right. I'm going to run. Ellie, it's going to be another sprint. You ready? God damn it. They're everywhere. Yeah. They're holders. Right there. I see them. I see them. They must have gotten through. Check the trenches. Just stay back. I don't see anything down there. Are we sure they came this way? If we're told otherwise, just keep scanning. Stay down. Don't let them see you. Come on, kid. Follow Joel. This part is complicated. Do you see anything? Clear back here. How's the look up ahead? So far, so good. Okay. I hear my head. Boy, shh, 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 shh. It's got to be the fucking firefly power. We can go with them soon enough. Fucker, let the clickers get him. Fucker, let the clickers get him. What? What? No. Anything? I'll do, but I'll kill you. No. No. I don't know. esta parte de sigilo te tienes que concentrar bastante bien porque si es bastante fácil que te vean ellos hay muchos de ellos, ¿cómo deberíamos llegar a ellos? no hay espada de esto, vamos a ir a ver hay demasiadas, Tess Oh, man. Oh, shut up. You're in here with us. See if you can distract him. All right. No, no. Shh. Get there. Show yourself. Who's there? We're going to be here. A takedown to your left. Who's there? Who's there? Come here. Come on. Muy bien. Lo pasamos bastante bien ahí. Tess, you got any idea which way? Ah, looks so different. Hang on. Let's see where this leads. I think we can squeeze their ear. Charlie squad, report. Shit, shit. I got more soldiers. Target's still on the loose, sir. Break off pursuit and report back to Stector 11. I don't think they see us. Acknowledge. Get to your vehicle. Stay in the shadows. All right. Muy bien. Aquí estamos agarrando buenos ítems. Toda esta parte de sigilo es complicada porque, sobre todo, como son los soldados, si te ven, sí te pueden reventar muy fácil. Lo tienes que hacer sí o sí con su sigilo. Tess, up through here, through this pipe. I think we can make it through here. Stay very close, side. Whoa, 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 whoa. Wait a minute. Jesus. Come on. All right, there you go. Look. What was the plan? Let's say that we deliver you to the Fireflies. What then? Marlene's... She said that they have their own little quarantine zone with doctors there still trying to find a cure. Yeah, we've heard that before, huh, Tess? And that... Whatever happened to me is the key to finding a vaccine. Oh, Jesus. It's what she said. Oh, I'm sure she did. Hey, fuck you, man. I didn't ask for this. Me neither. Tess, what the hell are we doing here? What if it's true? I can't... What if, Joel? I mean, we've come this far. Let's just finish it. Do I need to remind you what is out there? I get it. I get it. This way. If we cut through downtown, we can hit the Capitol building by sunrise. We hope. We'll see you next time. We'll see you next time. Claramente, Joel no quiere esta tarea de llevar a Ellie. I guess this is what these buildings look like close. They're so damn tall. Y Ellie nunca... Nunca había salido, tal y cual. What the hell was that? Tess, you hear that? Yeah. It sounded pretty far away, though. Shit. Are we safe? Now, come on. Damn, that's quite a drop. Well, there's the Capitol building. Yeah. We need to get around this mess. This is the downtown area? It was. Now it's a giant wasteland. We need to get to the Capitol building. We need to get around this. Come on. Yeah, no. Se vuelve complicado, porque... Está por todos lados derrumbado, ya que aquí en... En esta zona bombardean para eliminar a todos los infectados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que tener cuidado con ellos y son ciegos pero se guían directamente por el sonido Así que te están diciendo que cuando te encuentres alguno tienes que ser sigiloso sí o sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 casi me ves el loco no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eli, no importa lo que, estés justo en sus dedos! ¡Claro! ¡Estás cerrado! ¡Lo tengo! Usa el sigilo para matar chascadores con la daga. Acércate sigilosamente y presiona el triángulo para agarrarlos. Muchachos, los veo en el siguiente episodio. Dejen su like, suscríbanse al link en la descripción. Ahí nos vemos y gracias.